y bueno ahí está la nueva promoción de McDonald's de la cajita feliz estos son los juguetes de Monster Jam y por este lado tenemos los de Shopkins así que déjenme editar el video bueno ahí se cayó un carrito voy a editar el video para que quede bien sin errores y sin cosas sin sentido así que yo creo que estará listo para mañana bueno mientras dale like a este video y recuerda que mientras más likes tenga más rápido los cubiremos